Por lo visto, se está comenzando a dar como un hecho que Leónel y Danilo no se van a reconciliar, tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo. Y esto, por un asunto desesperado, y no se puede utilizar otro término, créanme que la palabra indicada aquí es desesperación. Y esa desesperación está llevando a pensar en otro camino que los una a ambos. Y ese camino transita por conquistar a Leónel y neutralizar a Danilo. ¿Y cómo se puede conquistar a Leónel y neutralizar a Danilo? Y al mismo tiempo sacrificarle al hijo, al expresidente Fernández. Esto no lo digo yo. Esto no es una conjetura. Esto es una posibilidad que se está planteando en la oposición. Bueno, que como el PLD es el principal partido y ya tiene un candidato presidencial, pero se necesita contar con el apoyo de la fuerza del pueblo para ir unidos, lo lógico es decirle a Omar que tumbe aquello de la senaduría y que se vaya como candidato vicepresidencial. Si yo me hubiese sentado ahí a analizar, a reflexionar, posiblemente no hubiese dado con eso, con ese camino, con esa alternativa. Pero en el PLD, por lo visto en su comité político, se está barajando eso. Aunque también debo decir que hay quienes ya han aceptado de manera categórica la derrota y han comenzado a calcular el año 2028, donde yo lanzo una vez más y reitero mi profecía. ¿Habrá otro intento de reelección de Luis Abinader en el 1228? Descargue este video. Edite esa parte. ¿Y por qué habrá reelección o intento de...? Señores, pero hay un factor que está ahora mismo corriendo a la vista de todos ustedes. Está ahí, palpable. Pero como dicen por ahí que no hay mejor forma de esconder la prueba que ponerla a la vista de todo el mundo. Bueno, pues Luis Abinader está corriendo con eso. Lo está haciendo y usted no se está dando cuenta. Pero nada, tranquilo, tenga paciencia. Que un poco más adelante voy a revelar de qué va este asunto de la reelección en el 2028, dando por hecho que ya en el 24 es un clavo pasado. Ahora bien, ¿se puede neutralizar a Danilo Medina con Omar? ¿Se puede conquistar al expresidente Leónel Fernández? No lo sé. ¿Usted qué piensa? Ahí sí tendríamos que comenzar a conjeturar. Tiene Danilo Medina la capacidad, la madurez humana para asumir que Omar Fernández no es Leónel su padre y que no necesariamente es un triunfo de Leónel llevar a Omar como candidato vicepresidencial. Pero ahora bien, ¿entiende o asume Leónel Fernández que renunciar a una candidatura presidencial y colocar en su lugar a Abel Martínez no es incluso un insulto a su legado político? Si yo pude conjeturar eso, con toda seguridad, tanto Leónel como Danilo también lo pueden. ¿Y por qué se va a sacrificar Omar Fernández? Y esto es importante. Bueno, pues porque, irónicamente, como senador del distrito él tenía, si ganaba, él tenía una mayor posibilidad de avanzar más rápido en su perfil presidencial. Pero como vicepresidente, a pesar de estar más cerca del poder, la historia, oigan bien, la historia, al menos la historia, no lo respalda, no está de su lado. Aquí la vicepresidencia lo único que ha hecho es marchitar grandes carreras políticas y al mismo tiempo quedó ninguneada por el hecho de que otros preferían colocar figuras que no le hicieran sombra. Si Omar Fernández llegara a ser vicepresidente, en vez de dar a lucir o a proyectar eso que hasta ahora le ha funcionado, lo que va a hacer es palidecer, porque podrá sobre él más la sombra de lo oscuro de la figura de un vicepresidente que su resplandor endógeno. O esa capacidad endógena que él tiene más bien de desarrollar y irradiar hacia afuera un esplandor que genera empatía. Todo eso va a palidecer frente al fantasma de la vicepresidencia. Además que yo no sé qué es lo que pasa en este país que al vicepresidente, desde que le ven pechito, le infilan cañones. Una de las cosas que se hace, por ejemplo, es borrarlo mediáticamente. Los empresarios se ponen todos a una para borrar mediáticamente al vicepresidente y no darle proyección. Algo que en verdad, confieso que yo no termino de entender. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿es una fórmula potable que representa amenazas para la reelección llevar a Abel de candidato presidencial y a Omar de vice? Dijo que no. No. El hecho de que Leonel y Danilo no se pongan de acuerdo no tira por la borda la gran realidad de que esa fórmula puede marcar un poco más llevando a Leonel de candidato presidencial y al que aparezca y al que aparezca o surja de vice. Que ahora más que nunca, al menos Abel, hay quienes entienden que debería ser él. Pero una fórmula Abel Martínez y Omar Fernández no le veo futuro. para lo único que serviría sería quizás para colocar un poco más cerca en el imaginario colectivo a Omar Fernández de la figura presidencial. Eso es para lo único que entiendo que serviría. Y en el dos mil veintiocho ya usted sabe que van a sacar cabeza Carolina Mejía, David Collado y por qué no también, hay que decirlo. Vamos a colocar al propio Omar Fernández en la ecuación como candidato presidencial en el dos mil veintiocho. Vamos a colocar ahí a Fernando Abreu de Única Vía RD. Vamos a colocar ahí a Carlos Peña. Y otros nombres. ¿Por qué no? Miren, yo doy por hecho que esto es un trámite y que el PRM seguirá cuatro años más en el poder. Lo que no todos dan por hecho, o más bien lo que solo yo estoy viendo, es que habrá un intento más de reelección del presidente Luis Abinader para que complete 12 años. Lo estoy diciendo hoy, señores. Ojo con eso. Usted puede opinar deje su comentario en la cajita para esos fines. Voy a hacer este segmento interactivo y yo le exhorto a que opine en torno a la posición que he fijado en este comentario. Deje su opinión ahí. Compártala también. Deja conocer su opinión compartiendo este video. Si no se ha suscrito, si no se ha suscrito, hágalo, active la campanita, denle like y comparta esto. Nuestra misión es seguir detrás del poder. pendientes a todas y cada una de las maniobras de los elementos que en República Dominicana constituyen ese poder. Así que mi compromiso, señores, es estar en pie para el próximo capítulo. Así que, gracias. Seguimos. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Jimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camino llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes y no estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pelas, el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería. Como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línguez, se sacaron el millón aquí. Ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella, oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente de Rincón que lo jueguen. Porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones. O que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los de Don. Júgalo tú también. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.